Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una misión de impulso inicial En este misión lo que tenemos que hacer es abrir un malatín con armas Y bueno, ahora os mostraré como hacer la misión Pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal Suscríbete ya, que de esta forma sabrás siempre como hacer las misiones de Fortnite Y ayudarás a que canal siga creciendo Así que chicos, haz suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Bueno gente, para localizar el malatín con armas tenemos que dirigirnos a las ubicaciones Donde básicamente aparezcan estos simbolitos, vale Los simbolitos de aquí, que bueno, en este caso en la localidad de Locomotora Aquí justamente sale uno, vale Y bueno, aquí como podéis ver salen más símbolos por otros lados Pero bueno, aquí en esta dirección sale uno En este caso, en esta casita de aquí, es donde lo encontramos Aquí como podéis ver sale el símbolo marcado, bajamos por aquí Y hay que empezar a escuchar esta música, vale Ponemos la puerta Y aquí como podéis ver encontramos una zona secreta Y bueno, aquí está lo que viene siendo el malatín con arma Así que ya estaría chicos Nada más gente, si os ha gustado el vídeo dejad por ahí un pedazo de like Suscribiros al canal Y recuerda gente, utilizad el código sin sangre en apoyo al creador Que así ayudará muchísimo mi canal y mi contenido Así que gente, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo Chao, chao